El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de septiembre la iglesia conmemora a San Pío de Pietrelchina. Nació en Pietrelchina, en un pequeño pueblo de la provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Desde la tierna edad, Francesco experimentó en sí el deseo de consagrarse totalmente a Dios. Con el pasar del tiempo, pudo realizarse para Francesco lo que fue el más grande de sus sueños, consagrar totalmente su vida a Dios. El 6 de enero del año 1903, a los 16 años, entró como clérigo en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, el 10 de agosto del año 1910. Estuvo en varios conventos, por motivo de salud, luego de partir el 4 de septiembre de 1916, llegó al convento de San Giovanni Rotondo, donde se quedó hasta el 23 de septiembre del año 1968, día de su sentida muerte. En este largo periodo, el Padre Pío iniciaba sus días despertándose por la noche, muy antes del alba. Se dedicaba a la oración con gran fervor, aprovechando la soledad y el silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado, preparándose para la Santa Misa, y de allí siempre sacó las fuerzas necesarias para su gran labor, para con las almas. Al acercarlas a Dios en el sacramento santo de la confesión, confesaba por largas horas, hasta 14 horas diarias, y así salvó muchas almas. Uno de los acontecimientos que señaló intensamente la vida del Padre Pío, fue lo que se averiguó la mañana del 20 de septiembre del año 1918, cuando el Padre Pío tuvo el maravilloso regalo de los estigmas. Los estigmas o las heridas fueron visibles, y quedaron abiertas, frescas y sangrantes por medio siglo. Por años, de cada parte del mundo, los fieles fueron a este sacerdote estigmatizado, para conseguir su potente intercesión cerca de Dios. 50 años experimentados en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en el sacrificio, donde para actuar su amor, el Padre Pío realizó dos iniciativas en dos direcciones. Una vertical hacia Dios, con la fundación de los grupos de ruego, y otra horizontal hacia los hermanos, con la construcción de un moderno hospital Casa Alivio del Sufrimiento. En septiembre de 1968, millares de devotos e hijos espirituales del Padre Pío, se reunieron en un congreso en San Giovanni Rotondo, para conmemorar juntos el 50 aniversario de los estigmas aparecidos en el Padre Pío. Nadie habría imaginado que a las 2.30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, sería el doloroso final de la vida terrena del Padre Pío de Pietrelchina, de este maravilloso fraile escogido por Dios, para derramar su divina misericordia de una manera tan especial. El 16 de junio del año 2002, su Santidad Juan Pablo II canonizó al Beato Padre Pío. Es el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo incorrupto del Padre Pío puede verse en San Giovanni Rotondo, Italia. También hoy se celebra la memoria de San Lino, Santos Isabel y Zacarías, Padre de San Juan Bautista, Beato Francisco de Paula, Beata Emilia Tabernier.